El análisis microbiológico de los alimentos Muy buenas noches, vamos a continuar hoy con nuestro tema número 3 El análisis microbiológico de los alimentos Este es un tema bastante importante dentro del control de calidad de los alimentos Como ya hemos mencionado anteriormente Y vamos a explicar todos los métodos Cómo vamos a clasificar los microorganismos Cómo vamos a preparar los medios Y las nuevas técnicas que se están utilizando para la identificación de los mismos Pues pasemos a nuestra base ¿Dónde se origina la contaminación? Esta es una pregunta que siempre nos hacemos Porque muchas veces tenemos mucho cuidado en la casa, en la calle Donde vamos a comer, etcétera, etcétera Y en estos tiempos, por ejemplo Una de las cosas que se pueden rescatar Es que las personas están teniendo mucho más cuidado Por esto de la contaminación El alimento Nosotros lo producimos Utilizamos agua Viene algunos cosechados del suelo El contacto con el aire Con el polvo Y ustedes saben Que en todo eso que acabo de mencionar Resiste una gran variedad de microorganismos ¿No? Que están ahí presentes de forma natural Entonces Tenemos Desde la cosecha ¿No? El almacenamiento El transporte La manipulación En el momento en que llegan las industrias Todo el alimento va a estar en contacto con agua Si no es potable ¿No? Entonces la industria siempre tiene que haber Una fuente de agua potable Los materiales que van a estar en contacto con ese alimento ¿No? La superficie Los manipuladores Y todos los procesos tecnológicos ¿No? Por eso siempre estamos hablando de evitar De lanzar basura a las fuentes de agua Que al final terminan contaminando ¿No? El Los operarios que trabajan sin la protección de vida Guante, valijo, gorro Y pueden contaminar el alimento Y en la misma casa ¿No? En la misma casa El basurero cerca de donde uno come Etcétera Con relación a la calidad microbiológica de agua y de alimento ¿No? Entonces nosotros vamos a hablar De dos tipos de calidad La Lo que se llama calidad higiénico-sanitaria Que es importante para la salud del consumidor Porque esta me da El Cuando se hacen los análisis Nosotros estamos buscando que no haya patógenos presentes ¿No? Porque los patógenos son los que nos enferman ¿No? Y es un análisis que se hace de rutina Para poder liberar el agua El alimento que se va a consumir Tenemos la calidad comercial Que si no existiese la calidad comercial Nosotros Esa ausencia de calidad Provoca alteración del agua O de los alimentos Y me va a modificar el color Me puede modificar el aroma Me puede El sabor La consistencia El aspecto Es decir Me va a deteriorar el alimento No quiere decir Que Puede ser una bacteria Que no No es patógena Pero que me puede provocar todo eso Y por lo tanto El producto Termina siendo No utilizado En la calidad sanitaria Como dijimos ahorita Los alimentos Tienen que sí o sí Estar exentos de patógenos O En algunos casos Tener los niveles Que sean inocuos Dependiendo del tipo de alimento ¿No? Ahí Para eso nosotros Nos basamos en las normas bolivianas O las normas de los países vecinos O las normas internacionales ¿Qué nos dice? Por ejemplo Hay productos Que me pueden permitir Presencia de microorganismos Tales como los aerobios En niveles De 10 a la 3 10 a la 4 Hasta 10 a la 5 ¿No? Mientras que en otros En otros patógenos El ejemplo de la salmonella Puede No puede haber Nada Tiene que ser Ausencia ¿No? No puede haber Una colonia Ah, si hubo una colonia Ah, ya está bien Una colonia No, no Si tiene una colonia Es Rechazado Inmediatamente Y ese alimento Tiene que entrar En un estudio Más profundo Para poder Verificar Qué tipo de salmonella es Etcétera, etcétera Igual con el E.coli Si da positivo E.coli Tenemos que Continuar A investigar Qué tipo De E.coli Está presente ¿No? Entonces Vamos a utilizar Los indicadores De contaminación Es Nosotros Tenemos Una difícil Tarea De analizar La presencia De todos los Microrganismos Peligrosos ¿No? Y lo que vamos a hacer Es realizar Control A través De ciertos Microrganismos Indicadores ¿No? Son miles De bacterias Que están En nuestro medio Como dijimos Al principio Entonces Lo que vamos a hacer Es Identificar Indicadores Que nos va a decir De la contaminación Que no son necesariamente Patógenos Y su presencia La vamos a relacionar Con la posible Existencia De patógenos U otros Microrganismos Que podrían Alterar El producto Si vamos a agrupar Diferentes Microrganismos Y vamos a ver Si esto Nos Lleva A un Un nivel Elevado Puede que Dentro de ello Entonces Exista Un patógeno Que habría Que identificar ¿Cuáles son Las investigaciones De control Microbiológico? Entonces vamos a Hacer Estos tres Microrganismos Indicadores De la contaminación Vamos a buscar Los microorganismos Patógenos Y o Subtoxina Que Son obligatorias Para ciertos Productos ¿No? Como harina Las toxinas De la De las Micotoxinas ¿No? A los Aflatoxina Acrotoxina Etcétera Etcétera Que están Presentes Y nos Pueden Traer Problemas Patógenos Salmonella Estafilococos ¿No? Clostridium Que nos Pueden También Enfermar Y Están La De los Microrganismos Alteradores ¿No? Entonces Esos tres Son los Que vamos A estar Investigando Dentro 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 De los Indicadores Nosotros Vamos A ver Las bacterias Aerobias Mesófilas Las bacterias Coliformes Totales Y Fecales Y Dentro De De este Grupo Vamos A buscar Las Echerichas Coles Las Enterobacterias Y Los Mojos Y Las Levaduras ¿No? Entonces Gran Concentración De estos Que están Aquí Me va A indicar Que Que el Alimento Está Con Condiciones No Deseables Que Puede Habido Una Contaminación Por Una Mala Manipulación ¿No? Por Superficies Sucias Etcétera Empecemos Hablando De las Bacterias Aerobias Mesófilas Este Grupo Es Muy Muy Heterogéneo Y Aquí Vamos A incluir Todas Las Bacterias Que Tengan La Capacidad De Formar Colonias Visibles A Temperaturas Que Serían Óptimas Para Los Mesófilos Estamos Hablando De Temperaturas Entre 20 A 45 Grados Esto Se Siembra A 37 Grados ¿No? Las Bacterias Aerobias Mesófilos Entonces En Este Grupo Me va A crecer Todo Lo Que Forme Colonias A Esta Temperatura ¿Qué Me Indica Si Hay Una Alta Concentración Me Va A Decir Que Mi Materia Prima Es Excesivamente Contaminada Pueden Indicarme También Que Como Dije Ahorita Un Tratamiento Higiénico Inadecuado Y Que Alimentos Perecederos Están Mal Conservados Fuera De Su Temperatura De Refrigeración O Fuera De La Temperatura De Calentamiento También Porque Podemos Estar Transportando Alimentos Calientes Si Yo Lo Mantengo A Cierta Temperatura De Calor No Va Hab Problemas Pero Si Hay Alteraciones Si ¿No? Estas Condiciones Son Propicias Para Que Desarrolle Un Patógen Entonces La Placa Que Aparece Aquí Que Está Super Poblada ¿No? Esto Tal vez Una De Estas Colonias Que Están Ahí Pueden Que Sea Considerada Patógena Porque Tengo Una Alta Concentración ¿No? Entonces Ahí Viene La Continuación Del Análisis ¿No? Dentro De El Resultado Me Indica Valores Por Encima De Diez A Las Seis Eso Es Un Millón Suelen Ser Inicio De Descomposición Y El Estudio Tradicional Se Realiza Por Un Recuento En Placa Vertida ¿No? Es Es Si Yo Inoculo Saco Hago Mis Dilusiones Seriada Agarro Un ML De Mi Dilusión Lo Coloco En La Placa Y Recién Agregó El Agar ¿No? Que Es Diferente A Como Ustedes Acostumbran A sembrar En la Parte De Bacteriología Que Siempre Va A Ser Por Un Extendido ¿No? En Este Caso Es Por Placa Vertida Quiere Decir Que Yo Voy A Poner El Medio Encima De Mi Muestra Con El Grupo De Las Bacterias Coliformes ¿No? Estas Tienen Una Característica Y La Principal Es Que Fermentan A La lactosa Entonces El Medio Que Yo Voy A Utilizar Siempre Va A Tener El Azúcar ¿No? Y Lo Cuando Lo Veamos En La Práctica Lo Vamos A Hacer En La Técnica Que Se Llama Número Más Probable Que Utiliza Un Tubito Chiquitito Que Se Llama Campana Durma No Se Si Lo Podrán Ver Aquí ¿No? En El Cual Este Tubo Se Inicia La Fermentación La Inoculación Con El Tubo Totalmente Lleno Del Líquido Del Caldo Que Se Está Utilizando Entonces Si Hay Presencia De Bacterias Coliformes Estas Van Empezar A Fermentar La Lactosa Y Ese Gas Que Se Formar Va A Quedar Atrapado En El Tubito Y Ese Es Mi Indicador Visual De Que Yo Tengo Presencia De Coliformes ¿No? Coliformes Que Pueden Ser Coliformes Totales Termotolerantes Y Siguiendo El Procedimiento Puedo Llegar A E Coli Más Adelante Les Voy A Mostrar La Forma De Confirmar En Este Grupo Las Especies Que Vamos A Encontrar Los Géneros Serían La Eschericha La Quisela La Enterobate Y La Citrobate ¿Qué me Indica Su Presencia? Tenemos Tres Puntos Bien Puntuales ¿No? La Primera Es La Falta De Higiene En La Fabricación Estas Baterias Coliformes Son Propias Del Tracto Intestinal De Animales De Sangre Caliente Incluyéndonos Nosotros ¿No? Por lo Tanto Si yo Encuentro En la Fabricación Es porque Hay Una Mala Higiene Porque Hay Un Procesamiento Inadecuado Falta Temperatura ¿No? Y Puede Haber Contaminación Post Proceso Puede Que El Proceso Ya ha sido Excelente Pero Cuando Ya llega El Momento Del Envasado El Operario Ha ido Al Baño Ha vuelto Sin Lavarse La Mano Y Tiene Contacto Con El Alimento Y Me Lo Contamina ¿No? Entonces El Ah Pero Puede Que Sea Una Colonia Acuérdense Que Si El Alimento Que Estoy Produciendo Tiene Los Nutrientes Necesarios En la Humedad Necesaria Mis Bacterias Van A Comenzar A Crecer De Forma Logarítmica Entonces Puede Que Yo Lo Inocule Con Una Colonia ¿No? Con Una Colonia Simplemente Y Con Con Tiempo La Temperatura La Humedad Va A Ir Comenzando A Producir Ese Proceso Logarítmico De Uno Se Convierte En Dos Dos Cuatro Cuatro Dieciséis Y Así Sucesivamente En Un Tiempo Muy Corto Ya Voy A Tener Mi Alimento Totalmente Contaminado Entre Las Bacterias Continuando Con Las Bacterias Coliformes Están Las Termotolerantes Que Estas Me Indican Que Tienen Una Capacidad De Fermentar A Temperatura De 44 A 45 grados Este Ya Es Una Temperatura Elevada Para Lo Que Se Consideran Algunos microorganismos ¿No? Entonces Cuando Yo Coloco Este Esta Siembra A 44 Y 45 ¿Qué Es Lo Que Estoy Buscando Simplemente Coliformes Termotolerantes Y Dentro De Ellos El 95% Son El Coli El Cericha Coli Y Algunas Cielas ¿Ya? Que Son Las Dos Ya Peligrosas ¿No? Su Presencia Me Puede Inferir Que Los Patógenos Se En La Misma Concentración Y Se Comportan Frente A Diferentes Factores Como El pH La Temperatura Le Decía La Presencia De Nutriente O Sistema De Desinfección Que Es Similar Al Indicador ¿No? Entonces Hay que Tener Mucho Cuidado El E. Coli Es El Indicador Más Confiable De Contaminación Fecal En Alimentos Es Un Germen ¿No? Es Un Microrganismo Cuyo Hábito Natural Es El Trato Entérico Del Hombre Y Los Animales De Sangre Caliente Entonces Como Les dije Ya Es De Suma Importancia Su Identificación Tenemos Las Enterobacterias En Este Grupo De Enterobacterias Nosotros Vamos A Encontrar Que Son Vacilos Gran Negativos Que Hay Aproximadamente O Más 29 Géneros Más De 100 Especies Y De Las Que 23 Tienen Importancia Higiénica Y Sanitaria Este Análisis Se Realiza Para Indicar O Señalar La Calidad Sanitaria Del Alimento Procesado Ya Sean Pasteurizados Cocidos Alimentos Infantiles Y Si Hay Presencia De Enterobacteria Que Me Está Diciendo Que Hay Mala Condición De Elaboración Que Hay Contaminación Posterior O Que Pueden Haber Ambas Situaciones Es Un Análisis También Que Se Pide Específicamente Algunos Tipos De Productos Se Recomienda Cuando Se Altera El Equilibrio De La Microbiota Por Distintas Causas Es Que Que Yo Estoy En Alimento Que Tiene pH Actividad De Agua Baja Que La Conservación En Condiciones Desfavorables Me Va A Producir Algún Tipo Desforulado Refrigeración Y Congelación Que No Es Favorable Tratamiento Térmico Inadecuado Una Posterización Que No Llega A La Temperatura Y El Tiempo Necesario Me Pueden Producir La Presencia De Estas Bacterias Tenemos El Grupo De Los Mo Y La Levadura En Este Grupo Son Los Considerados Hongos Multicelulares Filamentosos Con Micelio Verdadero Y Hongos De Células Independientes Que Se Agrega Esto Lo Vamos A En Alimentos Ácidos Y En Las De Baja Actividad Cuosa Crecen Con Mayor Rapidez Que En Las Bacterias Entonces Aquí Tenemos Por Ejemplo Una Placa Que Lamentablemente Pasó El Tiempo Y Vieron Se Ve Como Se Inunda Con La Presencia De La Levadura Y Los Mo O Hongos Aquí Por Ejemplo Un Solito Miren Como Ocupa Casi Toda La Placa Y Esto Ocurre En Un Tiempo Muy Rápido Es decir En La Siembra Se Realiza Y Las Levaduras Se Leen A Las 48 Horas 48 A 72 Horas Dependiendo Del Tipo De Siembra Que Se Hace Porque Ahora Ya Tenemos La Siembra Que Me Permite Tener Tener Un Proceso Más Acelerado Y Las Mo Se Van A Leer A Los Cinco Días A Los Cinco Días Si Uno A Los Tres Días Uno Puede Marcar La Presencia Del Inicio De Los Mo ¿No? Y Lo Va Monitoreando Porque Como Le Digo De Un Mom . Otro Pum ¿No? Y Se Expande Y Ya Nos Deja Ver Si Hay Una O Dos O Tres Colonias En Esto Que Está Aquí Los Patógenos Alarma Mum Pum Pum Vamos Con La Salmonella La Chiguela Las Ecolipatógenas Y Los Estafilococos Aulio Aquí Yo Incluyo Ahora Actualmente La Listeria ¿No? La Listeria Monocitógenas Está Siendo Considerada Como Un Microorganismo Patógeno Hablemos De La Salmonella Esta Crece En Medio De Cultivo Ordinario No Fermentan La Lactosa Ni La Sacarosa Acidifica Acidifica En El Medio Y Desprenden Gas Cuando Tenemos Glucosa Maltosa Manitol Y Deftrinas ¿No? Entonces Ella No Fermenta Lactosa Como Los Ecoli Resiste La Congelación En Agua Y Ciertos Químicos El Los Medios Que Se Van Utilizar El Verde Brillante Tetratianato De Sodio Y De Sucicalato Sódico Son Específicos Para El Cultivo De La Salmonella La Salmonella Es Una Princesa En El Laboratorio ¿Ya? Porque Es La Única Así De La Que Tenemos Que Ir Etapa Una Etapa Dos Etapa Tres Hasta Que Nos Indica Si Está Presente O No Y Si Está Presente Inmediatamente Tenemos Que Aislarla Y Tenemos Que Hacer La Identificación Y Su Cero Valencia ¿No? Los Vehículos Más Comunes De Contaminación Por Salmonella Son El Agua La Carne Huevo Leche Y Productos Que Contienen Esta Materia Prima Entonces Las Salmonellas Miren Aquí Estas Colonias Negritas Son Así Exactamente Así Como Lo Estamos Viendo Colonias Separaditas Cuando Se Hace La Tiembra Por Agotamiento Que Es La Última Etapa Primero Tenemos La El Enriquecimiento ¿No? Del Medio Para Que Si hay Alguna Presencia Alguna De Ellas Ahí Está Presente Se Se Liberen Del Alimento Y Se Fortalezcan ¿No? Entonces De ahí Se Pasa A Un Segundo Medio Que Me Amplía Vamos A Suponer Y Luego Se Siembra En Dos Diferentes Medios De Cultivo Para Tener Más Seguridad ¿No? Y Por Último Ya Se Identifica Si Es La Colonia Si aparece Colonia Negrita ¿Sí? Entonces Se Retiran Una De Las Colonias Y Se Hace La Identificación Por El Indic Que Vamos A Hablar De Aquí A Poco Cuando El Alimento Está Contaminado Con Sam Ronella Puede Contener Gran Cantidad De Enterobacterias Es Si ¿No? Como Dije Ahorita Por ello Se Es Necesario Realizar Un Enriquecimiento De La Muestra Los Alimentos Pueden Tener Esta Bacteria Aun Cuando La Presencia De Enterobacteria Sea Muy Y Radiación O Congelación Hablemos De La Echerichia Coli La Echerichia Coli Coloniza Al Intestino Dentro De Las Primeras Horas De Vida Donde Se Convierte En Residente Nosotros Toda Nuestra Vida Vamos A Tener Echerichia Coli Lo Malo Es Que Estas Producen Infecciones Intestinales Orinaria Y Del Sistema Nervioso Central Cuando Tenemos Un Ataque De Estas Oportunistas ¿No? Entre Echerichia Coli Enteropatógena Echerichia Coli Enterotoxigénica Enteroinvasiva Enterohemorrágica Enteroadherente Enteroagregativa ¿No? Entonces Bueno Aquí abajo Hay una leyenda Que dice Investigar La Galería Bioquímica Para Identificar Ecoli Entonces Ya Ustedes Vayan anotando Ahorita Vamos a hablar De la Galería ¿No? Y quiero Que me Investiguen También Esto ¿No? Todas Estas Variedades Y si hay Algunas Más Que yo No he Mencionado ¿No? Estos Tipos De Ecoli Que estamos Mencionando Ahí Enteropatógena Enterotoxigénica Invasiva Hemorrágica Enteroagregativa El Siguiente Es Estafilococcus Aoris Patógeno Que está presente En piel de animales Y personas Además Están en la fosa nasal Y en la garganta ¿Sí? Lo llevamos También ¿No? Está con nosotros Entonces Si hay una persona Media Refriada Con un poquito De flujo nasal No debería estar En una línea De producción ¿No? Porque puede Que me esté Contaminando Soporta bien Condiciones extremas Aunque se inactiva Temperatura de congelación Y puede eliminarse Con una corrupción Correcta ¿No? Pequeñas cortaduras Cuando uno va a hacer La toma de muestra De mano Casi siempre Si el El operario Tiene Cortadura Le va a salir Positiva Estafilococcus La refrigeración Impide la formación De su enterotoxina Pero Ojo El problema Del estafilococco Es ese ¿No? En alimentos Cocinados O procesados Los estafilococcos Son indicadores De higiene De los trabajadores Porque somos nosotros Los que lo tenemos Encima Y pueden llegar A los alimentos De infecciones Retiratoria Lesión supurada Tos Espectoraciones Etcétera Hace Dos años El año pasado Hubo un brote De estafilococco En uno De los Centros De niños ¿No? Aquí En esta zona Del Del Cambódromo Y no sabían Que era Lo que estaba Sucediendo ¿No? Dudaron De la leche Dudaron De los Panes De hasta Que Llegó el Queso Y cuando se Hizo el Análisis A los Quesos Tenían Estafilocococos Por las Nubes Sumamente Altos Y entonces Una Concentración De este Tipo Es Inmediatamente Un problema Más para Niños Que me Pueden Provocar Inmediatamente Vómito Diarrea Malestad Etcétera Etcétera Otros Microorganismos Patógenos Entonces El Bacillus Serius El Clostridium Botulinum El Clostridium Perfringe Y la Listeria Monocitógenes Esta Como les dije Ahorita Está tomando Mucho Auge ¿No? Porque se Está dando Casos De Listeria Monocitógenes En Europa En Países Con En Industria Muy Desarrolladas Están Teniendo Brotes De Listeria Frecuentemente Entonces Esto se Está Monitoreando Bastante También ¿Cómo Vamos A Preparar Nuestras Muestras Para Análisis Microbiológico? Esto Es Muy Importante Porque La Muestra Si Yo No La Manejo Bien Yo La Puedo Contaminar De Cierta Forma Ya Sea Por Mi Persona Ya Sea Por El Ambiente En El Que Estoy Trabajando Entonces Desde La Toma De Muestra Y El Transporte Hay Que Tener Todas Las Precauciones Posibles El Material Debe Estar Preparado Debe Ser Estéril Y Tiene Que Estar Identificado Para Realizar La Toma De Muestra Si 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 La Toma De Muestra Yo Voy A Tratar De Transportarlo Lo Más Rápidamente Y En Refrigeración No Me Voy A Parar En El Camino A Charlar A Desviarme A Buscar Otra Cosa No Tengo Que Llegar Lo Más Rápidamente Al Laboratorio Para Inmediatamente Comenzar El Proceso Y Si Fuera Necesario Siempre Bajo Refrigeración Debe Tomarse En Cuenta Las Condiciones De La Muestra Y Empezar Lo Antes Posible El Ambiente Debe Reunir Condiciones De Asseccia Los Laboratorios De Microbiología Son Casi Como Una Sala De Operaciones Tiene Que Estar Todo Estéreo Entonces Todo El Sistema De Control De Gestión De La Limpieza Dentro Del Laboratorio Está Redactado Con Que Se Limpia Cada Cuanto Se Limpia Con Que Se Udea El Espacio Donde Se Va A Preparar Donde Se Va A Sembrar Donde Se Va A Cultivar Se Hace Rotación De Los Detergentes Desinfectantes Como Ya Ustedes Hablaron En La Práctica Del Laboratorio Entonces Es Un Trabajito Que Hay Que Estar Encima Todo El Tiempo Porque Yo No Puedo Permitir Que En El Laboratorio Mi Muestra Se Contamine En El Procesado El Alimento Tiene Que Ser Homogenizado Si Es Sólido Si El Producto Está En Cartón Papel Telofán Papel De Aluminio Este Debe Limpiarse Con Algodón Humedecido Con Alcohol Al 70% Antes De Proceder A Hacer El Corte ¿No? Entonces Hay Que Tijeras Estériles Cuchillos Estériles Cucharas Tenedores Platos Todo Lo Que Yo Voy A Necesitar Si Tengo Que Manejar Y Cortar En Este Momento El Bueno Perdón El El Producto Lo Vamos En Lata Agarra Botella También También Que Lavar Y Estérilizar Con Alcohol Toda El Área De Abertura Y En Algunos Casos Inclusive Hasta Flamearlo Eliminando Teniendo La Precaución De Que Me Pueda Ocurrir Algún Riesgo De Incendio ¿No? Entonces En Este Parte Del Laboratorio Donde Se Procesa Hay Un Equipo Que Se Lama Stomaker Es Un Aparatito Que Tiene Adentro Una Aspa Cuando Yo Hago Mi Muestra Tomo La Muestra La Peso La Coloco Dentro Del Medio Que Voy A Utilizarlo Como Diluyente Y Ese Se Coloca Dentro De El Estomaker Y El Estomaker Da Una Serie De Como Un Masaje ¿No? Es Una Aspa Son Dos Aspas Que Le Va Dando Toques Tac 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 Adentro De La Bolsa Estéril Que Se Utiliza Para Este Medio Entonces Anótense El Estomaker El Aparato Para Homogenizar La Muestra Vamos A Pasar A La Siembra La Siembra Y Aislamiento En Medios De Cultivo Entonces Lo Que Se Pretende Que Los microorganismos Que Se En La Muestra Crezcan En Un Sustrato Elaborado En El Laboratorio Y Que Se Pueda Es ¿No? Entonces Vamos A sembrar En Diferentes Agares Que Son Propicios Para Cada Grupo De Microorganismo Que Vamos A Buscar ¿No? Vamos A buscar Aerobio Mesófilo Es Insuficiente Un Agar Para Conteo En Placa ¿No? Vamos A sembrar Para Identificar Modo Y Levadura Entonces Un Agar Papa O Un Agar Glucosado Es Suficiente ¿No? Bueno Y En Algunos Casos Más Cuando Se Hacen Investigaciones Nosotros Hacemos Una Siembra En Medios Generales ¿No? Y Vamos A comenzar A aislar Diferentes Cepas ¿No? O Diferentes Colonias Perdón Que Se Han Ido Creciendo Y La Vamos A ir Separando Para Identificar De Qué Se Trata Eso Es Más Para Identificación E Investigación ¿No? Pero En El Laboratorio Normal De Alimento Nosotros Tenemos Los Medios De Cultivo Para Cada Uno De Los Que Estamos Investigando ¿No? Luego De La Identificación Se Hace Recuento Entonces Depende Del Tipo De Lo Que Estamos Investigando Hay Medios Líquidos Como Por Ejemplo Para Identificar Los E. Coli En Agua Nosotros Vamos A Utilizar Lo Que Se Llama Número Más Probable ¿No? Y Se Cultiva Como Les Dije Hace Un Ratito En Tubos Con Este Tubito Que Se Ve Ahí Adentro Y En El Que Se Va A Captar El Oxígeno La Fermentación De Lo Que Se Está Identificando Cada Número De Tubito Con Gas Se Van A Tomar En Cuenta Se Va A Replicar En Otro Tubo Hasta Llegar A La Confirmación Esta Identificación La Vamos Realizar Por Prueba De Observaciones Bioquímicas ¿No? Como El Indic Indic El Indol Metil El Boris Proscao Y El Agar Citrato El Aquí Tenemos Por ejemplo Un Indol Positivo Anillo Rojo Arriba El Metil El Rojo La Prueba De Rojo De Metilo Rojo Positivo Otro Color Negativo El Boris Proscrao Positivo También Coloración Roja Y El Agar Citrato Este Azul Intenso Más Intenso Es Positivo Negativo Vamos A ver Otra Transparencia Sobre Indicando El Indol Determina La Presencia De Enzima Tritofanasa La Llaman Creativo De Kovac Aquí Se Ve Clarito El Anillo Rojo El Rojo De Metilo Detecta La Capacidad De Fermentar Y Por Lo Tanto La Formación De Ácido Indicador De pH Indica Acidez Negativo Amarillo Positivo Rojo El Bog Es Proscao Detecta La Fermentación Con Formación De Aceto Inna Aceto Inna Positiva Y Sin Aceto Inna Negativa El Citrato Determina La Utilización De Citrato Como Única Fuente De Cargono Y Energía Entonces Tenen Como Indicador El Azul De Promotimoy Que Te Da Positivo Hay Otra De Movilidad Motilidad De Formación De Gases Como Se Ve Aquí Para La E. . La E. Maconky O En Medios De SS ¿No? De Sangre Y Aquí Está El Invit Lo Que Estábamos Hablando Ahorita En Reacción Positiva Para El Indol Positiva Para El Metil Y Negativa Para Boric Pro Scrao Y Para El Citrato Y Aquí También Se Ve ¿No? Miren Una Siembra Empunzada Es Es Aquí Está Y La Formación De Gases Al Final Desplazamiento Del Gel O sea Eso es Un Indicador También Bueno El Recuento En Placa El Resultado Depende Del Método De Muestreo Y Alimento Y El Tipo De Microorganismo Y Del Medio De Cultivo Esto Se Pueden Hacer En Masa O En Superficie Cuando Hablamos En Masa Es Lo Que Ya Le Dije Ahorita Con El Vertido En Placa Y Cuando Es En Superficie Es Por Extensión No Por Agotamiento Cada Bacteria Viable Formaría Una Colonia Por Ejemplo Miren Aquí Estas Colonias Que Se Pueden Ver Esto Me Parece Más Unas Levaduras No Que Se Pueden Son Redonditas Se Ven Como Si Fueron Brillosita Esto Se Expresa En Unidades Formadoras De Colonias Contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 29 30 Y Se Expresa Entonces En Unidades Formadoras De Colonias Por Gramo O Por ML Membrado Hay Una Técnica También Que Son Las De Filtración De Membrana Y Esto Lo Vamos A Utilizar Cuando El Número De Bacteria Es Bajo En Agua De Mesa En Bebidas De Hidratación En Algunos Jugos De Bastante Con Poca Fruta Filtrado Entonces Si Podemos Hacer Se Toma Un Volumen Del Agua O Del Producto Que Se Va A Identificar Se Le Coloca Aquí En El Filtro Una Mallita Redondita Una Mallita Así Que Viene Toda Cuadriculadita Y Se Hace El Filtrado Al Vacío 100 ML Se Filtra Se Extrae Esa Membrana Y Se Coloca En Una Placa Petri Con El Medio Que Se Necesita Puede Ser Para Mesófila Puede Ser Para Pseudomonas ¿No? Y Se Lleva La Estufa Y Van A Aparecer Las Colonias Como Se Ve En Esta Fotito Tenemos Los Films Secos Que Se Le Llaman Petri Films Pero Este Es El Nombre Que Le Dio La Marca Las 3M Que Son Los Que Tenían La Patente Exclusiva Para Este Tipo De Medios De Cultivo ¿En qué Se Basa? Son Películas Deshidratadas Como Aparece Aquí Este Círculo Rojo Ahí Viene El Medio Seco Deshidratado En El Cual Lo Que Nosotros Vamos A Hacer Es Agarrar Un ML De Nuestra Dilusión Y Lo Vamos A Colocar En El Centro De Este Redondito Y Lo Vamos A Dispersar Tiene Esta Plaquita De Plástico Que Luego Lo Cubrimos Y Con Leve Para Que Se Disperse Sin Salir Del Círculo Entonces Esto Se Lleva Estufa Se Hace Recuento A las 24 Horas 48 Horas Según El Método Que Se Este Empleando La Técnica Que Se Utilizando Y El Petrifil No La Marca Ahorita Como Le Dije Pueden Investigar El Petrifil 3M Y Ahora También Hay Uno Que Se Lama Compact Dry Anoten Compact Dry En Inglés Que Son Diferentes A Estas Parecen Plaquitas Petri Pequeñitas A mi Particularmente Me Parece De Mucha Utilidad Porque Me Permite Tener La Tapa Y No Va Estar En Contacto Con El Medio Como Cuando Yo Cierro Esta Placa Petrifil No Esta Se Cierra Y El Medio Está En Contacto Con El Plástico Mientras Que En El Otro Que Me Olvide Poner La Foto Está Como Si Fuera Una Plaquita Petri Entonces Ustedes La Destapan Y Si Quieren Aislar Alguna Colonia Le Es Mucho Más Pasa El Método Del Número Más Probable Que Ya Le Mencioné Basado En Una Seria De Dilusiones Y Cálculo Estadístico Del Número De Bateria Presente En La Dilusión Más Alta Y Se Puede Hacer Tres O Cinco Tubos Dependiendo De La Técnica El Método Es Poco Exacto Porque Es Estadístico Ya Y Por Ejemplo Se Hace En La Técnica De Tres Serían Tres Dilusiones Uno En Diez Uno En Cien Uno En Mil Y Se Siembra En Tres Tubitos Cada Dilusión Entonces Se Busca La Tabla Dependiendo De Los Tubos Que Dieron Gases Y Se Busca Vamos Suponer En Mi Primera Dilusión Me Dio Que Es La Más Concentrada Me Dio Que Fermentaron Los Tres En La Segunda Dilusión Fermentaron Dos Y En La Última No Fermentó Ninguno Entonces Yo Entro A A La Tabla Del Número Más Probable Y Busco La Combinación Tres Dos Cero Y Eso Me Va Dar Un Número Estadístico Que Me Indica Que Puede Haber Cierta Cantidad De Bacterias En Esta Muestra En La De Cinco Tubos Se Usan Cinco Cinco Tubos Para Cada Dilusión Entonces Es Un Poco Más Exigente Porque Tenemos Cinco Tubos En La Primera Dilusión Cinco En La Segunda Y Cinco En La Tercera Y También Se Buscan La Cantidad De Tubos Que Se Han Formado En Las Fermentaciones Y Se Lee El Número Más Probable Tenemos Un Método Más El Basado En La Reducción De Colorante Este Se Usa El Azul De Metileno O La Reza Surina Y Lo Que Vamos A Hacer Dependiendo De La Cantidad De Bacteria Que Hay Presente Esto Es Principalmente Para La Leche La Leche Cruda La Leche Que No Ha Sido Pasteurizada Viene Con Una Carga Natural De Bacteria Entonces Lo Que Hacemos Es Ver Que Tiempo Tarda Esa Cantidad De Bacteria En Reducir El Azul De Metileno O La Red Surina ¿No? Y Me Va A Ir Cambiando De Color Por E Aquí Se Ve Un Azul Clarito Ya Y Uno Que Está Totalmente Este Puede Ser El Control Y Este Puede Ser Porque Cuando Uno Le Pone El Azul De Metileno Tiene Super Azul Y Aquí Ya Como Que Pasó El Tiempo Y Ya Perdió La Coloración Entonces Se Va Calculando En Horas Una Hora Dos Hora Tres Contaminar Tenemos Técnicas Ahora Que Se Utilizan Mucho En La Industria Como El Análisis De Superficie Se Van A Tomar En Cuenta La Superficie Tanto De La Industria Como También Puede Ser Superficie Viva Y Superficie Inerte Cuando Hablamos De Superficie Viva Se Refiere Al Análisis En La Mana Y Cuando Es Superficie Inerte Es Contacto Con El Alimento La Mesa La Máquina Que Está Transportando El Cuchillo ¿No? Todo Eso Se Puede Analizar Se Realiza Por Hisopado Y Se Coloca En Un Medio Líquido O De Enriquecimiento Aquí Pongo Algunas Fotitos Para Que Ustedes Vean Este Por Ejemplo Es Para Superficie Pero Utiliza Esponja ¿No? Fíjense ¿Qué Lo Siempre Van A Utilizar Un Demarcador Este Caso Puede Ser Demarcadores Que Son Desechables Son Plásticos Y Lo Que Me Está Diciendo Es Esta Superficie Tiene 10 Por 10 Es Es decir 100 Centímetros Cuadrados Entonces Yo agarro La esponja Y Le Paso Por Toda Esto Es Un Canal Esto Es Carne De Red Si Ustedes Están Observando ¿No? Aquí Entonces Yo Paso La Espona Y Me Llevo La Espona Y La Voy A Colocar En Un Saco Estébil Al que Le Voy Adicionar El Medio De Cultivo ¿No? Este Aquí Como Se ve Ya Lo Están Estrujando La Esponja Para Que Saque La Cantidad De Bacterias Que Hemos Podido Rescatar En La Toma De Muestra Y De Aquí Ya Se Va A La Siembra Esta Es Otra Forma ¿No? En Superficie Teniendo Esto Nosotros Lo Manejamos En Acero Inoxidable Y Cada Vez Que Se Reutiliza Se Hace Su Esterilización Aquí Está El Hisopado ¿No? El Anterior Fue Con Esponja El Hisopado Bueno Esta Persona Esta Foto No Me Di Cuenta No Lleva Guante Entonces No No Está Haciendo Un Hisopado Correcto Pero Vamos A Suponer Que Lo Que Están Mostrando ¿No? Cómo Se Hace La Técnica Se Coloca El Delimitador Y Se Toma Muestra En Tres Direcciones Una Dos Y Puede ser En Forma Vertical También Se Toma En Tres Direcciones Y El Hisopo Se Coloca En La Bolsa La Tiene Un Inóculo Hay 10 ml De El Medio Para Poder Extraer Las Bacterias Esta 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 Una Técnica Que Se Está Utilizando Mucho Es Una Técnica Rápida Y Lo Que Mide Este Aparatito Es Luminiscencia ¿No? Entonces Viene Con Aquí El 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 Hisopo Viene En Esta Cubeta Que Se Lama Donde Hay Un Medio Específico Se Toma La Muestra Se Coloca Aquí Se Rompe La Lo Que Está Adentro Para Humedecerlo Se Agita Y Se Coloca En Este Aparato Y En Menos De Un Minuto Te Dice La Cantidad Que Hay De ADN ¿No? Es Es decir Ella No me Va a Decir Hay G. Coli O Hay Esto O Hay Lo Otro Puede Inclusive Ser Célula De Nuestra Piel Que Ha Caído Entonces Es Un Indicador De Limpieza ¿No? Pero No Me Va a Decir Si Estoy Libre De Algún Contaminante Hay Otros Métodos También Muy Utilizados Actualmente Que Son Los Basados En Medios Cromogénicos Cromo Significa Color Es decir Yo Tengo Un Método Que Va a Ser Rápido Preciso Para Aislar Y Enumerar Microrganismo De Interés Basado Principalmente En Detección De Actividad Enzimática No solo Me permite Este método Una detección Rápida Sino Que Hay Una Mejora De La Sensibilidad Reduce La Necesidad De Su Cultivo ¿No? De Siembra Resiembra Hasta Que Puedo Decir Así Esto Es Lo Tengo Y Puedo Tardar 4 5 Días Haciendo Eso Y Inclusive Para La Prueba De Confirmación ¿No? Fíjense No estoy Haciendo Publicidad Pero Esta Marca Tiene Medio De Cultivo Cromogénico Para Identificar Screening De Mecanismo De Resistencia Antibiótico También Por ejemplo Aquí Están Detectando Medio Cromogénico Para Enumerar Identificar Microrganismo En Orina Y Alimento Cada Uno De Esos Color Es Una Bacteria Que Ya Se Identifica Por Exactamente Ese Color ¿No? Vamos A Mostrarle Por ejemplo Mira Aquí Para Cándida Aquí Para Estrecto Y Aquí Está Fíjense El azulito Claro Este Es Es Específicamente Para Enterococos Ese P Para Estafilococos Aureo Fíjense Que Van Aparecer Estos Puntitos Lila Para E. Coli Este Color Para El Tribu Proteas Aquí ¿No? Y Para Estafilococos Saprophyticus Este Color Aquí Bueno Jóvenes Se me secó La Garganta Esto Era El avance Que Tengo Para El Día De Hoy Entonces Entonces Ah bueno Me falta Este Que Es Sumamente Importante Como les decía La salmonella Puede que Nos tardemos Entre 3 A 5 Días Para Nosotros Poder Identificar Y decir Si O No Hay Presencia De Salmonella Entonces Actualmente Hay un método Rápido Es un Medio Cromogénico Sin Para Salmonella STP Y viene Ya Validado Por Normas ISO Por ¿No? Entonces Quiere decir Que Si Es Partible Solo Que Es Bastante Cara Es Una Técnica Cara ¿No? Ok Ahora Si Ya Terminamos Les Agradezco Que Hayan Pasado Para Ponerte Al Día Con Este Tema En Ya Lo Vamos A Estar Comentando En Nuestra Próxima Reunión Virtual ¿De Acuerda? Entonces Un Saludo Y Que Tengan Buenas Noches